¡Aplausos! 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 Estrellita buena mi amor tan sincero que esme impaciente que vuelvas a mí que una vez voy juntos en nuestros corazones cantarán el viento la dicha de la paz no importa nada mi novia por la alma pero sé que hay un día con un tiempo dejado que volverá a ver con las manos de los niños como un rey eternos con la tierra y la grande amor y así nuestras vidas huidas huidas por siempre así eternamente y tan huidas que el hermoso no da más que dores sueños tan queridos quien los ha venido ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!